Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y muchas gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana con el anuncio oficial del presupuesto operacional del condado para el año fiscal 2016. El Ejecutivo Legger develó el presupuesto de 5,100 millones de dólares que ha sido enviado al Consejo, el cual estrecha una brecha presupuestaria de 238 millones de dólares. El presupuesto es un espejo de lo que ha sido la responsabilidad fiscal del Ejecutivo Legger durante los últimos años de recesión económica. Este presupuesto respalda con 2,200 millones de dólares las operaciones de las escuelas públicas de Montgomery. Esto representa 30 millones en fondos adicionales para este año. El presupuesto sigue siendo difícil porque la situación económica en el condado y en todo el país sigue débil. Así que el Ejecutivo ha hecho un trabajazo en ofrecer un presupuesto que da las necesidades de nuestra comunidad, pero con todas las dificultades que tenemos a nivel nacional y a nivel del condado, creo que ha hecho muy bien. El presupuesto también incorpora una pequeña reducción sobre la tasa del impuesto a la propiedad para que los propietarios de vivienda no vean un aumento exuberante en este impuesto. Además, incluye fondos adicionales para la creación de viviendas asequibles, un aumento del 5% en los fondos para las bibliotecas, 3 millones de dólares adicionales para el Montgomery College y un aumento salarial para los empleados del condado del 2%. El presupuesto entra en vigor el 1 de julio, una vez que sea aprobado por el Consejo. La concejal Nancy Navarro ha expresado preocupación sobre los fondos para el desarrollo de Wheaton. Se trata de unos 89 millones de dólares que habían sido destinados para la renovación y construcción de un centro de recreación y la biblioteca. Hay quienes opinan que 89 millones es una cifra demasiado elevada y buscan una revisión del plan para ver si se puede reducir el costo de la construcción. Mientras tanto, la concejal Navarro dice querer asegurarse que los residentes de la zona reciban lo que se les prometió en cuanto al desarrollo urbano planificado. Un comité del Consejo debe revisar los pormenores del proyecto el próximo mes. Si ha conducido recientemente por la Rockville Pike o Ruta 355, debe haber notado los cambios en la zona de White Flint. Esto es solo el comienzo de lo que compone el desarrollo urbano de esa zona. Para empezar, se deja de llamar White Flint y se convierte en el Pike District. En el 2010, el Consejo aprobó un plan maestro de reurbanización que cubre 430 acres en esa zona, la cual debe de convertirse en una comunidad transitable con aceras, pasos para bicicletas y parques. En fin, un destino para andar, comprar, socializar y vivir. Un componente esencial en el desarrollo de la zona es la demolición del centro comercial White Flint que se convertirá en un town square o plazaleta con edificios de apartamentos en los alrededores. Los propietarios del centro han estado librando una querella legal por parte de la tienda Loran Taylor que se oponía a la demolición. Pero recientemente, un tribunal federal dictaminó a favor de la demolición, lo que quiere decir que el desarrollo de la zona continúa a todo dar. Esta semana, en nuestro programa Radial Montgomery al Día, tuvimos como invitados a personal del programa VITA, que es auspiciado por el Departamento de Salud y Recursos Humanos del Condado. Este programa sirve para ofrecer servicios de preparación de impuestos de gratis. Así que, si usted ganó menos de $53,000 en el año 2014, califica para la preparación gratuita de sus impuestos. Voluntarios certificados por el Servicio de Rentas Internas estarán ofreciendo los servicios en ocho localidades en Montgomery hasta el 15 de abril. Necesitan traer en forma original tarjeta de seguro social. Cisco lo tienen. Si no, la carta del ITIN. Si no, nosotros podemos ayudarles a aplicar si califican. Siempre se necesita identificación oficial. Pasaporte, licencia de conducir, tarjeta de residencia, lo que fuera. Sí, somos de confianza. Yo soy preparador también. Somos un total de 100 personas. Somos como, somos advogados, preparadores, estudiantes de la Universidad de Maryland o de la Universidad de American University. Y sí, somos de confianza. Tenemos que hacer el examen de la RS para preparar todo bien. Para concertar una cita o para averiguar cuál es el centro más cercano, llame al 240-777-1123. Usted puede ver el programa en su totalidad visitando MontgomeryCountyMD.gov y haciendo clic en el canal de YouTube del condado a la derecha de la pantalla. Y recuerde, Montgomery al día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Y esta semana se firmaron acuerdos de colaboración regional para erradicar la situación de las personas desamparadas o sin hogar. El ejecutivo de Montgomery, Ike Leggett, conjuntamente con la alcaldesa de Washington, D.C., Marle Balser, y el ejecutivo de Prince George's, Russian Baker, participaron en una cumbre donde abordaron varios temas que afectan a la población desamparada. El encuentro sirvió para firmar acuerdos dentro de las cartas constitucionales de las tres jurisdicciones que permitiría la creación de un concilio el cual se enfoque en cuatro áreas principales. Vivienda asequible, adiestramiento laboral, desarrollo económico y servicios de apoyo para las personas desamparadas. Una planeada prohibición del uso de ciertas plaguicidas utilizadas en el cuidado de la grama ha desatado una batalla campal en el condado. Esta semana, el Comité de Transporte y Medio Ambiente sostuvo una extensa sesión donde llegaron expertos en el tema a testificar sobre cómo algunas plaguicidas pueden tener reacciones adversas en los niños y las mascotas. Esta fue la primera audiencia sobre el tema y llegaron muchos expertos en el medio ambiente quienes dijeron que no se debe olvidar los estudios que han demostrado conexión entre el cáncer y algunas plaguicidas. La otra cara de la moneda son los agricultores del condado quienes afirman que estos químicos son necesarios para mantener a flote la industria de la agricultura. El presidente del Consejo, George Leventhal, aseguró que cualquier prohibición del uso de plaguicidas tomará en cuenta el hacer una excepción para la agricultura. Se espera una decisión sobre este tema para finales de la primavera. Y parece que ya hay un gran descubrimiento que cambiará todo lo relacionado con las pruebas del virus ébola. Los laboratorios Salgen, localizados en Germantown, están involucrados en el descubrimiento y desarrollo de una prueba o examen médico que diagnostica rápidamente si el paciente tiene el virus del ébola. Esta prueba médica ya ha sido aprobada y se comenzará a facilitar en los rincones del planeta donde sea necesaria. El doctor Luis Branco es el copropietario de los laboratorios Salgen. Él viajó a Sierra León con la idea de encontrar una solución donde se le pudiera llevar la prueba médica rápida a los pacientes más necesitados. El resultado fue que desarrolló un examen médico que solamente dura 15 minutos. Este descubrimiento ha lanzado su empresa y ahora busca relocalización a un laboratorio mucho más amplio. La matrícula de estudiantes internacionales continúa en crecimiento en el Montgomery College. En muchos casos, los recién llegados, se les hace bien difícil el proceso de adaptación y el forjar nuevas amistades. Pero en el Montgomery College no tienen que preocuparse. El hacer amigos e intercambiar experiencias culturales es apoyado por un grupo de bienvenida compuesto de estudiantes del mismo college y también por algunos que ya se han graduado. El Club de Conexión para Estudiantes Extranjeros se ha convertido en hogar y grupo de apoyo para muchos de los alumnos que vienen a estudiar al college. El arcoíris internacional que compone el club es tan diverso que se ha convertido en una oportunidad para que cada uno aprenda de diferentes culturas. De hecho, se reúnen periódicamente para cenar y festejar. Según nos dicen, la fiesta navideña que tuvieron a fin del año pasado sirvió para apaciguar la nostalgia hogareña que muchos de los estudiantes sienten al estar alejados de sus familias. El club se ha convertido en un apoyo académico y emocional para que estos alumnos no se sientan solos. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué no yo y por qué no puedo? Bueno, esas mismas preguntas fueron trampolín de motivación para algunos estudiantes de la Escuela Pública de Montgomery Painty Branch, quienes se perfilan para ser grandes empresarios. Resulta que la escuela tiene un programa en finanzas y 50 estudiantes formaron 5 equipos para desarrollar diferentes planes de negocios, los cuales pudieran ser implementados dentro del mismo colegio. En fin, cada equipo tuvo que desarrollar una idea de negocio, tomando en consideración las finanzas, el mercadeo y hasta la contratación de empleados. Cada equipo tuvo que presentar su proyecto frente a un panel de jueces compuestos por líderes empresariales y de la industria de las finanzas. La idea es que el grupo ganador recibiera fondos para comenzar el negocio, el cual vendería los productos dentro del plantel a los otros estudiantes. El equipo ganador fue el que diseñó ropa Retro Theft. Felicidades a todos los participantes por tener una visión empresarial y por trabajar en equipo. Les recordamos que el Festival Ambientalista o Green Fest es el próximo sábado 28 de marzo en el recinto del Montgomery College de Tacoma Park, Silver Spring. Entre las actividades habrá la oportunidad de escalar un árbol para los niños, un despliegue de autos eléctricos, kioscos con productos e ideas que sirven para la conservación del medio ambiente y, por supuesto, talleres y paneles sobre cómo aportar a mejoras ambientales. Habrá muchísimas actividades de diversión para toda la familia. No se olvide, el evento es gratis desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Para más información, visite Montgomery County, greenfest.org. Arts on the Block es una organización sin fines de lucro localizada en Kensington donde adolescentes pueden desarrollar su talento artístico y a la vez comenzar a obtener experiencia para su hoja de vida. Los participantes trabajan en proyectos que incluyen pinturas y mosaicos, los cuales se exhiben, se subastan o se venden a empresas. La organización tiene unos cuatro programas y sirve a más de 300 jóvenes anualmente. Para participar hay que someter una solicitud electrónica, tener un portafolio de arte listo y estar disponible para una entrevista. Así que si conoce a algún joven que tenga atracción por las artes manuales, anímelo a que indague sobre Arts on the Block. Y así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en este condado, visite nuestra página de internet, MontgomeryCountyMD.gov o para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311 y presionando el número 1 para recibir asistencia en español. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado. En el Condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Reciclen el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios y Desechos Sólidos del Condado de Montgomery al 311 o visite MontgomeryCountyMD.gov barra Recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora.